Las jóvenes afganas se han despedido hoy de su futuro. Los talibanes las han expulsado de las universidades, tanto públicas como privadas, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso, según su comunicado. Cuando hemos llegado nos han dicho, volved a vuestras casas, ya no tenéis derecho a estudiar, explica esta chica. El gobierno talibán ya prohibió hace un año la educación secundaria para las niñas. Algunos estudiantes han abandonado las aulas como muestra de solidaridad. Y en la Universidad de Nangarhar, al este del país, las ya estudiantes se han atrevido a protestar junto con algunos de sus compañeros que gritaban o todos o ninguno. Aseguran que no hay nada en el Islam que pueda llevar a prohibir la educación de las mujeres. Un año y medio después de la vuelta de los talibanes al poder, el país empieza a parecerse demasiado a su primer régimen cuando las mujeres prácticamente fueron recluidas en sus hogares.